Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas presenta la historia oculta del 2 de octubre testimonio de una suscriptora, una historia que nos mandó una suscriptora que le pasó a su familiar que estuvo presente, bueno, que era vecino de ahí, tenía su departamento en los edificios de Tlatelolco Tlatelolco para quien no es de México, de la Ciudad de México, es un lugar donde hay una serie de cosas una historia de tragedias terribles, ahí es un centro ceremonial, o sea que hay ruinas y construyeron toda una explanada y una serie de edificios sobre estas ruinas prehispánicas donde había centros ceremoniales donde presuntamente se hacían sacrificios humanos y pues esta serie de sacrificios humanos pues parece que continuaron muchas décadas después, hay una energía muy particular ahí en la actualidad, se habla de que hay cultos, sectas raras obviamente, por ahí pasan unas líneas ley, es un vórtice de energía negativa bastante fuerte y por ejemplo en 1985 ahí se cayeron varios edificios, mucha gente perdió la vida y en 1968 ocurrió una de las peores tragedias de México cuando el gobierno decidió cometer un atropello contra estudiantes, había una tensión en 1968 entre estudiantes y el gobierno porque el gobierno había entrado a varias escuelas, había un pliego petitorio, los estudiantes solamente pedían mejoras para la educación y mejoras sociales y ya, pero había en ese momento una paranoia del comunismo en Estados Unidos muy fuerte, literalmente la gente hablaba y denunciaba al vecino que les caía gordo, al familiar que ya no soportaban y le decían es comunista y entonces el gobierno empezaba a tosigar a esas personas, así estaba y bueno pues entonces también había la paranoia de que había grupos comunistas infiltrados en latinoamérica y sobre todo en México, así que se sabe que el presidente que era Díaz Ordaz, el secretario de gobernación y bueno varios presidentes realmente se ha sabido por medio de Wikileaks que eran agentes de la CIA, así que por eso muchas personas han deducido o han investigado que fue este pues esta masacre ordenada por la CIA, entonces bueno en ese contexto les comento la historia que nos mandó nuestra suscriptora, bueno sus tíos vivían ahí, tenían un departamento, ellos estaban casados y no tenían hijos, vivían con su suegra, una señora ya de edad mayor pero que era muy independiente, o sea se podía mover sola, hacía sus actividades sola ya muy 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 fuerte, muy independiente, es importante y un pequeño perrito, por los horarios bueno su tía era enfermera, su esposo era doctor su tía salía como a las 8 de la noche más o menos, trabajaba en un hospital y su esposo pues salía más temprano pero siempre la esperaba, bueno en ese caso empieza la historia digamos unos dos días antes porque ellos detectaron que en el movimiento, en el edificio había movimiento raro, ya conocían a todos sus vecinos, mínimos saludaban buenos días, buenas noches, buenas tardes y este resulta que en esos días empezaron a ver que llegaba mucho extranjero a ese edificio gringos, sobre todo gringos, por el lenguaje sabían un poquito de inglés pues si los vecinos pues saludaban buenos días, ellos los llegaron a saludar, nunca le contestaban y si veían que eran gringos y ellos sospechaban ya después pasando el tiempo que eran militares de Estados Unidos porque aunque no traían el uniforme, iban todos de negro, traían maletas y además el cabello súper cortado así como lo usan los militares, este cortecito casi pegado a la cabeza, así estaban entonces, por eso dicen que a lo mejor eran militares, en ese momento no prestaron atención andaban con el tema de los trabajos y de sus cosas diarias, nunca prestaron atención les llamaba la atención que llegaran tanto extranjero en esos días, no prestaron atención no había gentificación en ese momento, o sea no era algo usual, sin embargo no pero un día antes empezaron a tener problemas con su suministro de agua, salía un poco mal el agua entonces dice, dice nuestra suscriptora que su tío subió a la azotea, estaba en el tercer piso trató de subir y ya no le permitieron subir, había otros, otras personas que tampoco eran del edificio que estaban, había unas escaleras para ingresar a la azotea y había unos que eran tal vez militares mexicanos, tampoco estaban vestidos así como militares, pero también traían el pelito corto así muy altos fornidos, les dijeron que estaban haciendo un mantenimiento lo cual es raro, porque había un señor que es el que le daba mantenimiento al edificio y no eran esos señores, o sea no eran, ni era ningún otro vecino, nadie conocido y pues este, pues su tío así como que no puedo pasar porque me urge que no sé qué, pues no lo dejaron se hizo de palabras con esto y casi que lo empujan y bueno, total que no lo dejaron ya después, eso fue temprano, casi en la noche otra vez su tío intentó subir y ahí fue que ya estaba despejada la entrada pero alcanzó a ver que estas maletas que habían visto temprano pues ahí estaban como en una esquina escondidas es que estaban los tinacos, había para atender la ropa había unos cuartos de mantenimiento y ahí junto a los cuartos, ahí estaban las maletas y estaban como en un círculo estas personas junto a unos mexicanos y otros gringos como hablando de algo, no sabe y que los alcanzó a ver, él fue a verlo de su tema de su tinaco y cuando lo vieron luego, luego lo corrieron de ahí o sea, como que había algo raro sin embargo, pues su tío no, o sea, no no analizó tanto la situación nada más como que qué están haciendo platicó con algunos vecinos ninguno sabía nada, no sé qué ese día 2 de octubre se fueron a trabajar le dejaron de cenar a la señora al perrito y se fueron estando ahí en ese hospital que era un hospital del IMSS les tocó en estaban la señora pues la tía trabajaba en urgencias en la noche empezaron a llegar algunos jóvenes lastimados y fue cuando no había redes sociales no había celulares entonces empezó a correr la noticia y en la noche ya la señora ya se iba de que algo había pasado en Tlatelolco le pidieron que se quedara más tiempo también al señor al doctor y empezaron a llegar varias personas heridas sin embargo, así como llegaron heridos así como llegaron como militares también rodeando este hospital como para evitar que los que estaban heridos se fueran a salir entonces ya para eso empezaban a rumorar que había pasado algo pero no sabían y bueno, ya pasó mucho tiempo como eso de las 11 o 12 que lograron salir ella de su turno con su esposo y ya se fueron muy preocupados le llamaron por teléfono a la suegra no les contestó y entonces ya empezaron a angustiarse tenían el teléfono de una vecina tampoco pero más bien no era que no contestara o sea que no como que no había línea cuando trataron de entrar estaba todo cerrado el acceso y le dijeron somos vecinos y alcanzaron y un policía les dijo saben que váyanse de aquí porque si no se van a meter en problemas es que nuestra suegra suegra está ahí ya es una persona mayor no, váyanse no pueden hacer nada y ellos dicen que alcanzaron a ver como salían muchos camiones de basura pero no traían basura adivinen que traían pues sí o sea personas atrás pero personas sin vida bueno ya después de mucho 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 rato ya en la madrugada lograron acceder a su edificio con la preocupación de ver a la señora la señora no estaba su departamento estaba totalmente abierto no estaba el perrito había muchas cosas revueltas les faltaba dinero y algunas cosillas más o menos de valor o sea que habían entrado a saquearlo y bueno la preocupación de la señora empezaron a ver y todavía vieron algunos de los militares que estaban arriba como bajaban había mucho desastre en el edificio mucha cosa roja había zapatos ropa tirada cosas así y bueno ellos empezaron a buscar a la señora por cierto la plaza que se llama la plaza de las tres culturas también se veía ya habían entrado unos camiones a limpiar o sea estaban lavando pero se veía mucha cosa roja zapatos tirados y estaban haciendo como labores de limpieza entonces ellos muy muy preocupados por la señora porque la señora les digo era independiente pero pues algo evidentemente había pasado empezaron a tocar los vecinos y algunos les abrieron estaban bien asustados les contaron que entraron pues militares así a saquear las casas los departamentos es que buscando estudiantes había departamentos donde los vecinos ya nunca aparecieron o sea que algo les pasó nadie sabe a su suegra le encontraron ya en la mañanita con una vecina de abajo con la que siempre platicaba resulta que la señora cuando empezó a oír pues el escándalo empezó a oír que mucha gente pedía ayuda muchos gritos muchos jóvenes la señora abrió y trató de auxiliar algunas chicas cuando fueron alcanzados por este pues por algún equipo un grupo táctico no todos traían ropa de militares bajaron las escaleras y los lastimaron se llevaron a las chicas y a la señora pues la golpearon una vecina la auxilió y la metió a su departamento del perrito nunca lo volvieron a ver y bueno pues ahí no terminó la historia durante varios días estuvieron limpiando recogiendo y sobre todo había mucha presencia pero dice que entre las cosas raras que vieron porque su suegra dice que se asomó es que aparte de los disparos y todo lo que se oía es que en el cielo había muchas luces que ella decía que no se oía que fueran helicópteros sino como luces que eran pequeñas que se separaban y se juntaban y bueno su tío dice que en ese momento pues no se sabían que existieran drones o sea que ya había drones para la descripción que dio la señora y la vecina que había drones pero se supone que los drones se inventaron tiempo después bueno pues dice que con los drones también lanzaban lanzaban disparos no eran helicópteros que ellas veían que eran bolas o luces muy chiquitas más chiquitas que los helicópteros y que ahí también estaban lanzando y disparando cuando se supone que eso todavía no había esa tecnología pero a parecer sí la había bueno pues tiempo después pues las familias todos estaban los vecinos asustados además de que muchos vecinos ya no aparecieron o sea familias que desaparecieron y que ni siquiera habían participado en el mitin empezaron en la noche a oírse o sea en la noche ya no había ya habían limpiado ya todo eso se oían todavía o sea en la noche se oían los disparos en la noche se oía que la gente pedía ayuda se oían ayúdeme sálveme muchos vecinos salían a ver pero pues ya estaba todo oscuro ya estaba todo cerrado ya nada más eran como los secos esos secos de los disparos de gente corriendo llorando niños llorando se quedaron durante meses lo seguían escuchando y salían se asomaban a la ventana salían a ver no había nadie bueno en fin esa es la historia que nos quiso compartir nuestra amiga una visión diferente de lo que ocurrió este canal les presenta historias alternativas no olviden suscribirse ayudarme a compartir